Bienvenidos y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión está enfocada en la asignatura de matemáticas de primer grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendivil y el profesor Juan Carlos Martínez Cortés nos guiará a lo largo de esta sesión. Gracias, Leslie. Me complace mucho acompañarles en esta nueva sesión. Les agradezco su atención, espero que la lección sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. No olviden que la práctica hace al maestro. Por cierto, que esta frase pertenece a Cayo Plinio, el joven quien fue un abogado poeta y científico de la antigua Roma. Algunas otras tradiciones dicen que realmente la frase es, la práctica es el mejor maestro. En cualquier caso, lo importante es practicar. En esta sesión ampliaremos nuestros conocimientos sobre el tema jerarquía de operaciones. Para lograrlo, realizaremos algunas actividades que nos auxiliarán a precisar algunas peculiaridades sobre este interesante tema. Por favor, tomen nota de cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan mucha atención ya que comenzaremos con otra aventura llena de conocimientos. Recuerden que si lo consideran necesario, pueden volver a ver la sesión más tarde. Bien, iniciamos. En esta sesión analizaremos algunos contextos en los que será necesario utilizar los signos de agrupación al resolver operaciones combinadas para obtener ciertos resultados. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de matemáticas 1. Así como en la lectura y la escritura de una oración hay signos y símbolos de puntuación que pueden cambiar el sentido de lo que se escribe, sucede algo similar con las operaciones matemáticas. En los casos en que se combinan varias operaciones y se incluyen diferentes signos de operación, se deben seguir ciertas reglas y orden de solución. En otras palabras, se debe respetar la jerarquía a seguir al resolver una operación combinada. También existen símbolos que pueden cambiar el resultado o bien que pueden cambiar el orden que se debe seguir al resolver una cadena de operaciones. Profesor, ¿podría explicarnos la manera adecuada para realizar una operación combinada con las características antes mencionadas? Por supuesto que sí, Leslie. Para ello, les mostraré un ejemplo. Alejandra fue a la papelería a comprar el material para hacer un trabajo. Compró un pliego de papel cascarón y nueve paquetes con nueve piezas de gises de colores en cada una. Esta es la nota de lo que tiene que pagar Alejandra por su compra. El precio del pliego de papel es de 25 pesos. Cada pieza de gises de colores cuesta 7 pesos. Y le hicieron un descuento de 8 pesos por su compra. La operación que permite calcular lo que pagó Alejandra es 25 más 9 al cuadrado por 7 menos 8. Consideremos que multiplicar un número por sí mismo es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Por eso los nueve paquetes con nueve gises los representamos como 9 al cuadrado. Al resolver las operaciones tenemos que resolver en primer lugar la potencia 9 por 9 igual a 81. Una vez hecha la operación queda de la siguiente manera 25 más 80 y 1 por 7 menos 8. Enseguida debemos resolver la multiplicación 81 por 7 igual a 567. Así obtenemos ahora 25 más 567 menos 8. Entonces tenemos una operación en la que únicamente tenemos una suma y una resta. Ambos se encuentran en el mismo nivel de jerarquía. Por lo tanto podemos resolver de izquierda a derecha 25 más 567 que es igual a 592 y el resultado de la sustracción 592 menos 8 es 584. Este es el resultado final. ¿Qué te pareció Leslie? Ahora ya sabemos que Alejandra pagó 584 pesos por su compra. Profesor, entonces podemos concluir que en primer lugar se resuelven las potencias en caso de que existan. Así es Leslie. Al resolver una operación combinada, en primer lugar debemos resolver las potencias y las raíces en caso de que las hubiera. ¡Ah! Muy bien. Y luego las multiplicaciones. Así es, las multiplicaciones y las divisiones están en el mismo nivel de jerarquía. ¡Claro! Y al final las sumas y restas. Perfecto Leslie. Ese es el orden en el que se deben resolver las operaciones. Cuando tenemos operaciones en el mismo nivel jerárquico, estas se resuelven de izquierda a derecha. Alumnas y alumnos, no deben olvidar que en este tipo de operaciones podemos usar los símbolos de agrupación, los cuales nos permiten modificar el orden en que debemos hacer las operaciones. Según la jerarquía, los símbolos de agrupación son paréntesis, corchetes y llaves. Estos símbolos pueden modificar el orden en el que debemos resolver una operación. Les recuerdo que en caso de tener estos símbolos, hemos de resolver las operaciones de manera que tenemos que irlos eliminando uno a uno, empezando de adentro hacia afuera. Leslie, te mostraré una lista de operaciones y te voy a pedir que nos ayudes a resolverlas. Por supuesto que sí. ¿Qué tengo que hacer? Mira, en primer lugar, por favor, comparte con nosotros lo que observas. Les sugiero a las alumnas y los alumnos que tomen nota en sus cuadernos y resuelvan. Observo que nos presenta cinco operaciones que contienen los mismos números y signos de operación. La diferencia es que en todas ellas hay paréntesis colocados en distintas posiciones. La primera operación es 17 menos 5 por, entre paréntesis, 20 menos 13. En la segunda, abrimos paréntesis, 17 menos 5, cerramos paréntesis, por 20 menos 13. La tercera es 17 menos, entre paréntesis, 5 por 20, se cierra paréntesis, menos 13. La cuarta, entre paréntesis, 17 menos 5 por 20, se cierra paréntesis, menos 13. Y la última es 17 menos, entre paréntesis, 5 por 20 menos 13. Correcto. Del lado derecho les presentaré siete posibles resultados. Y te voy a pedir, Leslie, que por favor nos ayudes a unir cada operación con la respuesta que le corresponde. Muy bien, los resultados posibles son 227, 21 negativo, 96 negativo, 18 negativo, 210, 70 negativo y 227 negativo. ¿Alumnas y alumnos en casa lograron relacionar alguna operación con su resultado? De acuerdo con la jerarquía de operaciones, reflexionemos, ¿en algún caso se podría omitir los paréntesis y el resultado de las operaciones sería el mismo? Resolvamos la primera operación. Tomando como base lo que nos acaba de recordar, profesor, en la primera operación haré lo siguiente. En primer lugar, resolveré la sustracción que se encuentra dentro del paréntesis, 20 menos 13. El resultado es 7. Enseguida, la multiplicación que se obtiene, que es 5 por 7, de esta multiplicación resulta 35. Y por último, resolvemos la resta 17 menos 35, lo que nos da como resultado 18 negativo. Ahora veamos si tu respuesta está en la lista de resultados. Es correcto, tu resultado aparece en la lista, así que con una línea uniremos esta primera operación con 18 negativo. Ahora resolveremos la operación 2. Comenzamos con la operación entre paréntesis, 17 menos 5, cuyo resultado es 12. Posteriormente, este número lo multiplicamos por 20. El producto es 240. Y ahora restamos 240 menos 13. Así obtenemos 227. Como pueden ver, si tenemos este resultado en la lista, así que unimos 227 con la operación 2. Trabajemos con la siguiente operación. Primero, calculamos el producto de 5 por 20, que es 100. Y ahora observen que tenemos 17 menos 100 menos 13. Así es, Leslie. Aquí podemos seguir distintas estrategias. Quiero sugerirles primero juntar los números que tienen a su izquierda del signo negativo, ya que al ser números con signos iguales, podemos sumarlos. Menos 100 menos 13 es igual a menos 113. Muy bien, gracias, profesor. Así obtenemos 17 menos 113, de lo que resulta 96 negativo. Analicemos la operación. ¿Qué sucede en este caso si escribimos la operación sin los paréntesis? Maestro, pienso que el resultado no cambiaría, porque primero tendríamos que resolver la multiplicación 5 por 20 y después las restas, así como lo hicimos usando los paréntesis. Así es, Leslie. En este caso, podríamos omitir los paréntesis. Ahora, unamos la tercera operación con 96 negativo. Leslie, te invito a ti y a las alumnas y alumnos a que realicen un cálculo mental rápido y me indiquen cuál es el resultado de la operación 4. Bien, profesor. Permítame. Si mis cálculos no fallan, pienso que el resultado es 227. Veamos. Dentro del paréntesis tenemos una sustracción y una multiplicación. Siguiendo el orden de jerarquía, tenemos que calcular el producto de 5 por 20, que es 100. Ahora debemos sacar la diferencia 17 menos 100. El resultado es 83 negativo. Y por último, debemos resolver la operación 83 negativo menos 13. El resultado final es 96 negativo. ¡Es verdad! Olvidé que en primer lugar se resolvía la multiplicación dentro del paréntesis. Me apresuré y no pensé bien cómo tenía que comenzar. ¿Qué le parece, profesor, si seguimos practicando con la siguiente operación? Pero antes, unamos la operación que acabamos de revisar con la respuesta correcta. Perfecto, Lesslie. Veamos la última operación. Te voy a solicitar otra vez que calcules el resultado mentalmente. Tómate tu tiempo. Veamos. Casi lo tengo. A ver. Estoy segura de que el resultado correcto es 70 negativo. Queridas alumnas y queridos alumnos, ¿Qué resultado obtuvieron ustedes? Revisemos. En primer lugar, resolvemos las operaciones dentro del paréntesis. 5 por 20 igual a 100. Posteriormente, la sustracción. 100 menos 13 igual a 87. Y por último, restamos 17 menos 87. Así tenemos que el resultado de la operación es 70 negativo. Muy bien, Lesslie. Gracias, profesor. Ya solo nos queda unir esta última operación con su respuesta. El resultado final es el siguiente. Excelente. En casa, analicen las operaciones y sus resultados detenidamente e identifiquen las operaciones en las que se obtuvo el mismo resultado. ¿Listos y listas? ¿Por qué sucedió esto? ¿En qué otra operación podemos prescindir de los paréntesis si el resultado sigue siendo el mismo? Leslie, ¿puedes ayudarnos a contestar la primera pregunta, por favor? Por supuesto que sí. Las operaciones en las que se obtuvo el mismo resultado fueron la número 3 y la 4. Muy bien, Leslie. ¿Pueden argumentarnos por qué? Sí. El motivo es que en ambas, a pesar de tener paréntesis en distintas posiciones, se deben comenzar resolviendo la multiplicación. Así se obtiene una operación equivalente. 17 menos 100 menos 13 es igual a... o lo mismo que paréntesis 17 menos 100 se cierra paréntesis menos 13. Tal y como podemos observar, si omitimos los paréntesis marcados en color rojo, la operación no se ve afectada. Si seguimos correctamente la jerarquía de las operaciones, el resultado es el mismo. Correcto, Leslie. Muchas gracias. Ahora, contestemos la segunda pregunta. ¿En cuáles de las operaciones podemos prescindir de los paréntesis y el resultado sigue siendo el mismo? Es verdad, es la número 4. Tenemos 17 menos 5 por 20 menos 13, que siguiendo la jerarquía de operaciones, el resultado es igual a 96 negativo. Claro. Poco a poco se nos va haciendo más sencillo, ¿cierto? Así es. Ahora les detallaré una situación que me ayudarán a resolver con base en los conocimientos que ya han adquirido. Hace algunos días, Sofía compró a través de una página de internet un organizador de lápices para ella y otro igual para su hermano. Al proceder con el pago, le apareció un menú informando que tendría un 20% de descuento en cada una. El precio de una lapicera sin descuento era de 150 pesos. Ella pagó con una tarjeta de débito en la que tenía disponibles 500 pesos. Y después de pagar, le sobraron 260 pesos. ¿Qué serie de operaciones permiten calcular el dinero que le sobró? Tomen como base la situación que describo y elijan la operación que la representa. Les recuerdo tomar nota en sus hojas de apuntes. La primera operación es corchete. 500 menos, se abre un paréntesis, 2 por 150, se cierra el paréntesis y el corchete. Menos, abre paréntesis, 300 por 20 sobre 100, cerramos paréntesis. La segunda operación es 500 menos, se abre un corchete y luego un paréntesis, 2 por 150, se cierra el paréntesis y el corchete. Antes de contestar, quiero precisar que una manera de representar operativamente el porcentaje es con la fracción 20 sobre 100. ¿Qué más observaste, Leslie? Observé que todas las operaciones tienen un 500 que representa la cantidad de dinero que la mamá de Sofía tenía en su tarjeta de débito inicialmente. Bien, el producto 2 por 150 representa el costo de las dos lapiceras, lo mismo que el 300, que está multiplicado por 20 sobre 100, es decir, por el porcentaje de descuento, ya que de esa manera calculamos la cantidad que se descontó en la compra. Ahora veamos de nuevo las operaciones y tómense un par de segundos para elegir la que representa la situación planteada. Leslie, tomando como base el análisis anterior, compártenos por favor tu razonamiento y di cuál es la respuesta correcta. Por supuesto. En la primera operación observo que al dinero de Sofía se le debe restar el precio por pagar sin el descuento. Después de hacer esta operación, al resultado se le debe restar el descuento total que se aplica en la compra. Lo cual es incorrecto. Bien. Bien, profesor. En la operación final, veo que a los 500 pesos que tenía Sofía inicialmente, se le deben restar lo que resulta de la sustracción entre el costo total de las lapiceras menos el descuento que se aplicó. Pienso que esa es la operación correcta. Estás en lo correcto, pero resolvamos la operación para validarlo. Como pueden ver, dentro del corchete tenemos dos paréntesis con los que debemos eliminar. En primer lugar, multiplicamos 2 por 150 y 300 por 20 sobre 100. El resultado de este último producto es igual a 6.000 entre 100, lo que nos resulta 60. Así obtenemos la operación 500 menos, entre corchetes, 300 menos 60, que es igual a 240. Por último, restamos 500, que es el dinero de la tarjeta de Sofía, menos 240, que es el total que debe pagar. Así obtenemos 260, que representa el dinero que quedó en la tarjeta de débito. Todo coincide a la perfección. Gracias por ayudarnos, Leslie. Ahora, les presentaré una tabla con operaciones resueltas por mis alumnos en un ejercicio de evaluación. Les compartiré las respuestas obtenidas por dos de ellos, Jesús y Roberto. Tomen las notas necesarias y ayúdenos a descubrir quién de ellos logró obtener la respuesta correcta en cada una de las operaciones. La primera operación es 2 por, entre corchetes, 6 que multiplica a, abre paréntesis, 12 menos 8, se cierra paréntesis, más 7, se abre un paréntesis, 17 menos 9, cerramos el paréntesis y el corchete, más 4. Jesús obtuvo como resultado 164 y Roberto 244. Revisemos el procedimiento. Comenzamos con los paréntesis. Como ven, dentro del primer paréntesis, entre los corchetes, tenemos una sustracción. Comenzaremos por ahí. 12 menos 8 es igual a 4. Y en el segundo paréntesis nos resulta 8. Al restar 17, menos 9. Enseguida debemos resolver las multiplicaciones dentro de los corchetes. El primer producto, 6 por 4, igual a 24. Y el segundo es 7 por 8, igual a 56. Resolvemos la suma 24 más 56, resulta 80. Como penúltimo paso, resolvemos la multiplicación de 2 por 80 y luego sumamos 4 a este resultado. Eso quiere decir, profesor, que Jesús obtuvo la respuesta correcta, ya que su resultado fue 164. Así es, Leslie. Reflexionemos sobre lo siguiente. Si eliminamos el corchete en esta operación, ¿el resultado seguiría siendo el mismo? Revisemos el segundo ejemplo. La segunda operación es... El resultado de Jesús fue 235. Y el de Roberto, 136. ¿Quién piensan que obtuvo el resultado correcto? Observemos el procedimiento. Una vez que realizamos las operaciones, siguiendo la jerarquía que conocemos, primero resolvemos las que están entre paréntesis, posteriormente las que están entre corchetes, y las operaciones entre llaves. Así obtenemos el resultado correcto. ¿Qué es el que obtuvo Roberto? El resultado correcto es 136. ¡Exacto! Ahora les presentaré un par de operaciones resueltas. El reto será que ustedes, alumnas y alumnos, encuentren el paso en el que se encuentra el error de resolución. En primer lugar, tienen la operación 2 por, abre corchete, 36 entre, se abre un paréntesis, 4 más 2, se cierra paréntesis, menos 2, se cierra el corchete. Tienen unos segundos para analizar cada uno de los pasos que se realizaron e identificar el error. ¿Ya pudieron identificar el error? El profesor y yo ya tenemos la respuesta. El error se encuentra en el paso 1, ya que se debe comenzar con la suma entre los paréntesis, y lo que hizo primero fue resolver la división 36 entre 4. En casa, resuelvan paso a paso las operaciones para obtener la respuesta correcta. Veamos la siguiente operación combinada. Es 64 entre, se abre un corchete, 16 más 8 por, abre paréntesis, 12 menos 4, se cierra el paréntesis y el corchete. El resultado obtenido es 2. Analicen los pasos con detenimiento. ¿Dónde está el error? El error se encuentra en el paso 2, ya que en el lugar de efectuar la multiplicación de 8 por 8, primero se sumó 16 más 8. Para concluir con la sesión, propondré a las alumnas y alumnos que resuelvan el siguiente reto, en el que tendrán que colocar un par de paréntesis para obtener el resultado dado en cada caso. Pongan mucha atención y anoten las operaciones. La primera operación es 3 por 8 menos 3 menos 4 más 2, el resultado es 9. La segunda es 3 más 2 por 4 entre 1, igual a 20. La tercera y última es 7 menos 7 más 7, entre 7 más 7, igual a 8. Resuelvan el reto en casa. Les sugiero que verifiquen sus resultados anotando el procedimiento que siguieron para resolver las operaciones. ¡Excelente, profesor! Me parece que nos planteó retos adecuados. Fue un placer acompañarlos en esta aventura llena de conocimientos. Estuve muy feliz de trabajar una vez más con ustedes. Yo también. ¿Sabe, profesor? Me gustan las matemáticas. Y espero que a ustedes también. Así que no dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!